¡Hola queridos niños! ¿Cómo se encuentran en este día? Me da mucha alegría poderlos saludar a todos. Es una bendición. Les saluda Mónica, colaboradora del equipo de Iglesia Vida y espero que hoy tengan un corazón preparado para escuchar este mensaje que el Señor me ha dicho que comparta con ustedes. Espero que bendiga sus vidas y que lo compartan también con su familia, con papá, con mamá, con sus hermanitos, sus hermanos mayores y con todos los que ustedes conozcan. Este mensaje es para hacer bendición y hoy Dios quiere bendecir nuestra vida. Así que en este momento, antes de comenzar, quiero decirles el versículo con el que vamos a empezar. Este versículo dice así, escuchen muy bien. Si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá y se movería. Mateo 17, 20. Pues bueno, vamos a preparar el corazón y vamos a orar porque sin la ayuda del Señor, este mensaje no puede llegar a nuestra vida. Así que vamos a pedirle que Él tome el control. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte un día más. Te pido que bendigas a cada niño, niña, jovencito que nos están escuchando, a cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, y que pueda llegar con poder a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, queridos niños, quiero pedirles antes de comenzar que no olviden compartir este video, no olviden darle like o un me gusta y compartirlo, 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 para que sea de mucha bendición para mucha gente. Bueno, yo no sé si tú alguna vez te has puesto a pensar la importancia que tienen las pequeñas cosas. ¿Alguna vez lo has pensado o lo has notado en tu vida? Bueno, casi siempre, casi siempre nos llama la atención lo grande, ¿verdad que sí? Lo que llama la atención, lo que todos podemos ver, lo que sobresale, pero muy pocas veces nos hemos puesto o nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las cosas pequeñas y de lo importante que esas cosas son también para Dios. Las cosas pequeñas, queridos niños, son la base de todo lo grande y de todo lo que crece, especialmente, tanto en sentido físico como en sentido espiritual. Y como algunos ejemplos te voy a decir, por ejemplo, un vaso de agua, un vaso de agua se puede llenar gota por gota, ¿verdad que sí? Un edificio se construye de muchos ladrillos que son pequeños a comparación del edificio. Y los ladrillos, ¿con qué se hacen? Se hacen con arena. Y la arena se hace un montonal de arena, está formada por miles y millones de pequeños granitos. Entonces, cualquier máquina enorme también se hace con tornillos y con tuercas que son muy chiquitas, pero son indispensables para poder sostener grandes estructuras. Hasta incluso, queridos niños, la de un avión, un gigante avión capaz de vencer la fuerza de la gravedad. Una relación bonita también crece con detalles pequeños, detalles pequeños todos los días de nuestra vida, como por ejemplo, una sonrisa, decir buenos días, decir gracias, decir te quiero, decir me importas. Es solo un montón de cosas pequeñas lo que forman una bonita relación. Lo mismo pasa, queridos niños, con nuestra fe en Dios. Por eso Jesús nos puso el ejemplo de una semilla que es muy pequeñita, pero cuando crece se convierte en un gran árbol. Esa es la semilla de la mostaza. Nuestra fe en Dios, niños, tampoco empieza siendo grande, pero si la sembramos en buena tierra y la cultivamos con pequeños actos de fe, con pequeños pasos de obediencia a Dios constantemente, todo el tiempo, entonces puede llegar a crecer enorme y a dar muchísimo fruto. Por eso Jesús nos puso ese ejemplo. Hoy les voy a decir una historia verdadera de la Biblia, una historia verídica que muestra un ejemplo de esto que estamos tratando este tema el día de hoy. Esta es la historia de la viuda que le creyó a Dios y está en Primera de Reyes 17 12 y dice Elías era un profeta que Dios había enviado a Israel para pedirles a Dios que se arrepintieran y que se acercaran a Dios porque no estaban obedeciendo los mandamientos de Dios, niños. Pecaban, hacían cosas terribles y además adoraban a dioses falsos que no son verdaderos. Por eso Dios había tenido que castigar a esa tierra con una sequía tremenda. O sea, eso quiere decir que no había llovido, no había agua, ni siquiera rocío y por eso tampoco había comida. Algo terrible, ¿verdad? Que sí, se lo pueden imaginar. Entonces Dios mandó a ver al rey Acap, que era el rey en ese tiempo y él mandó a Elías y él siempre obedecía lo que Dios le mandaba hacer. Entonces Elías fue a verlo y le dijo, le dijo al rey, vengo de estar en la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel a quien yo sirvo y él me ha dicho que por su poder en esta tierra no va a caer lluvia ni una sola gota de agua en los próximos años hasta que él me lo diga. Después de eso Dios le dijo a Elías, ahora Elías corre porque van a querer matarte. Vete de este lugar y escóndete cerca del arroyo de Kerit, al otro lado del río Jordán. Ahí vas a poder beber agua del arroyo y yo he mandado a unos cuervos que te lleven comida. ¡Guau niños! ¿Se imaginan eso? Entonces Elías hizo todo lo que Dios le dijo y se fue y se fue a vivir cerca del arroyo. Todos los días los cuervos le llevaban carne y pan tanto por la mañana como al atardecer y él tomaba agua del arroyo. Pero como no había lluvia, es lógico niños, después de un tiempo se secó el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Elías, ahora Elías vete a Zarepta y vive ahí, ahí hay una viuda a quien yo le he mandado que te dé de comer. Así que Elías se fue a Zarepta y al entrar por la puerta de la aldea, ¿qué creen? Vio a la mujer viuda que estaba juntando leña para el fuego. Entonces Elías le dijo, ¿puede traerme un poco de agua para beber? Y mientras ella iba a buscar el agua, Elías le dijo, ¡ah! y también un pedazo de pan, por favor. La mujer se extrañó, se quedó muy impresionada y le contestó, te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poquito de aceite de oliva en la jarra. Ahora solo estoy juntando algo de leña para hornear, lo último que me queda, hombre. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego morir de hambre. Elías le dijo a la mujer, no te preocupes, ve y haz la comida que tú dijiste, pero primero hazme un panecito a mí de la harina que tienes y tráemelo. Y después cocina para ti y para tu hijo. Guau, entonces el Señor dice, esa harina nunca se terminará, le dijo a ella, ni se acabará el aceite y así será siempre hasta que el Señor mande lluvia otra vez. Entonces la mujer, ¿qué creen? Obedeció niños, hizo lo que Elías le había dicho, le hizo a él solo un pequeño pan que era todo lo que podía darle. ¿Y qué creen que pasó? Adivinen. Que los tres tuvieron suficiente comida por mucho tiempo, niños. Ese recipiente de harina y la jarra de aceite nunca se acababan, tal como Dios lo prometió a ella por medio de Elías. Un verdadero milagro, niños. Pero después de un tiempo, el hijo de la viuda, que era la dueña de la casa, se enfermó y estaba tan mal que apenas respiraba. Ya casi estaba muerto, niños. La mujer entonces le dijo a Elías, tú eres un hombre de Dios, ¿me puedes ayudar? ¿O viniste aquí solo para recordarme mis pecados y dejar que muera mi hijo? Elías le dijo, déjame con tu hijo. Elías entonces lo llevó al cuarto de arriba, donde por cierto, él ya se estaba hospedando y lo acostó sobre su cama. Luego Elías clamó a Dios en voz alta y dijo, Señor mi Dios, esta mujer me está dando hospedaje. ¿Le vas a romper el corazón? ¿Vas a dejarla sin su hijo, Señor? Entonces Elías se tendió tres veces sobre el niño suplicando a Dios en voz alta, Señor mi Dios, por favor permite que este niño viva de nuevo. El Señor que creen respondió la oración de Elías y el muchachito comenzó a respirar de nuevo. Estaba vivo, niños. Elías lo levantó y lo bajó del cuarto a la casa de la mujer y se lo entregó y le dijo, mira, tu hijo está vivo. La mujer lloraba, lloraba y brincaba de alegría. A lo mejor hasta un abrazo fuerte le dio Elías y le dijo, ahora sé que de verdad tú eres un hombre de Dios y puedo ver que Él habla por medio de ti. Así que niños, qué tremenda historia. Vean cómo Dios con cosas pequeñas, hace cosas muy grandes. Sin ese acto de fe de esta mujer, esto no hubiera pasado, no hubiera pasado todo lo que Dios hizo después. Esa harina y aceite, niños, era algo muy pequeño, era muy poquito lo que ella tenía, pero lo puso en las manos de Dios. Ella le creyó a Dios y Dios hizo un gran milagro. Así que nosotros, nosotros también no debemos menospreciar nunca las cosas pequeñas, ni que a ti nadie te haga menos por ser pequeñito, porque siempre debemos creerle a Dios y dar pequeños pasos de obediencia, hacer muchas pequeñas oraciones y hacer pequeños actos de amor por todos. Entonces las pequeñas cosas, niños, no sólo son importantes para lo bueno. Esto es importante que lo que lo aprendan también. También hay cosas que aunque parecen muy pequeñitas, pueden ser muy malas y esas hay que desecharlas, hay que destruirlas de nuestra vida. Todos los malos hábitos y los pecados que parecen tan pequeños, creemos que no afectan en nada, pero que pueden llegar a destruirnos a nosotros o a los que amamos, a los demás también. Y por eso la Biblia dice en Cantares 2.5, atrapen a las zorras pequeñas que arruinan un terreno completo plantado de uvas, un viñedo. Queridos niños, las pequeñas cosas afectan todo, no sólo para bien, también son cosas pequeñas las que pueden hacer mucho, pero mucho daño. Niños, por ejemplo, ¿qué creen? Nuestra lengua. Sí, esta lengua con la que nosotros hablamos puede hacer mucho daño. Dice la Biblia, de la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas, porque a veces nos jactamos de muchas cosas, ¿verdad? Hasta un gran voz que dice puede incendiarse con una pequeñita chispa. Santiago 3.5. Entonces dice la Biblia, niños, también, por último, que nosotros cuidemos también esa parte de nuestro cuerpo, nuestra lengua. Y por último, aquí les doy otros ejemplos para que se graben este mensaje en sus corazones, porque este tema, niños, es muy importante. Si ustedes se aprenden este tema y lo grabas en tu corazón, Dios te va a bendecir. Si tú lo pones en práctica, Dios te va a bendecir. Miren, pongan atención, Israel es un país pequeño, pero es el pueblo elegido de Dios, de donde vino el Salvador para todo el mundo. Saqueo, en la Biblia, también era un hombre chaparrito. Era pequeño en Lucas 19, pero Jesús lo miró y lo llamó entre toda la gente y fue a visitarlo a su propia casa. David también era pequeño. Era un niño todavía, así como ustedes. Pero Dios lo ungió para ser el rey y Dios usó su vida para defender a su pueblo del ejército enemigo. Derribó a un gigante malvado y además sólo con una piedrita del río. Imagínate, una pequeña piedrita. Dios la usó. Samuel también era pequeño, pero Dios le habló en medio de la noche para hacerle un llamado muy especial. Él obedeció y fue un gran siervo de Dios, niños. Y así también te puede llamar a ti. En el milagro de los panes y los peces en Juan 6, 9, el que los dio a Jesús era sólo un jovencito y lo que traía era algo muy pequeño, como para alimentar a cinco mil personas. No se podía. Imposible. Pero eso fue suficiente para Jesús y él lo multiplicó. Y la ofrenda de la viuda también en la Biblia, en Marcos 12, 41. Jesús estaba en el templo y vio que muchos ricos estaban echando bastante dinero en la ofrenda. Entonces llegó una viuda pobre y echó sólo dos moneditas de casi ningún valor, niños. Pero Jesús la estaba viendo y le dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los ricos. ¿Y saben por qué? Porque ellos dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer, siendo pobre, echó todo lo que tenía y ha dado todo su sustento. ¡Guau! Pero ¿saben qué pasó, niños? Jesús la bendijo y la amó por eso. Y hasta el día de hoy, niños, sabemos qué importante es para Dios lo que ella hizo, porque todavía hablamos de ella. Entonces vamos a pedirle a Dios ahora, niños, ahora que nos ayude, que nos ayude para valorar todas las cosas pequeñas de nuestra vida, para lo bueno y también en lo que no nos ayuda. Las pequeñas cosas que él nos pide que hagamos, las pequeñas cosas que nos estorban, las pequeñas cosas que podríamos hacer y que a veces no hacemos porque pensamos que no son importantes. Y también poner nuestra vida, aunque sea pequeña la tuya, en sus manos. Así que dice la Biblia por último nuevamente, si su fe tan sólo fuera como un grano de mostaza, repitan, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá y se movería. Mateo 17, 20. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Padre Celestial por este mensaje precioso. Te pido que bendigas a cada niño y jovencito y persona que nos está viendo. Ayúdanos, Padre, para agradarte. Ayúdanos, Señor, para poner atención a las cosas pequeñas en nuestra vida, Señor, a esas cositas, Señor, que poco a poco puedan ir formando grandes hábitos, Señor, para bien o también para lo que no nos conviene. Ayúdanos, Padre, para agradarte y para ponerte en primer lugar aún, aún en esas cosas pequeñas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, niños. Que Dios los bendiga. Los amo. Los quiero mucho. Los extraño. Y les mando muchos abrazos y besos. Bendiciones. Y compartan. Bye. Dios les bendiga. Bendiciones. Hoy vengo con esta manualidad y se titula Las Pequeñas Cosas. Voy a mostrarles qué es lo que vamos a necesitar para crear. Vamos a necesitar una hoja color negro, una hoja color blanco y una color rojo. También vamos a necesitar tijeras, un pegamento, lápiz, regla, una perforadora, el versículo del mes y una moneda de cinco centavos, una de diez y otra forma para hacer un círculo. También voy a necesitar otras dos formas para hacer círculos más grandes y este es de cuatro y media pulgadas y este es de seis y media pulgadas. Vamos a comenzar con la hoja color negro y como pueden ver aquí vamos a estar marcando estas líneas para crear la forma de la cabeza. Vamos a comenzar. Vamos a dar dos pulgadas y media por cada lado y después vamos a unirlo formando una línea. También en la parte de arriba vamos a estar haciendo lo mismo, dos pulgadas y media y uniéndolo con una línea. Después vamos a hacer uno de una pulgada y esto nos va a servir para hacer las antenas. Una pulgada de cada lado y vamos a unirlo creando una sola línea. Con nuestro círculo de cuatro y media pulgadas vamos a estar formando la forma de la cabeza y de esta forma nos va a estar quedando. También con nuestra moneda de cinco centavos vamos a estar utilizando el papel que nos resta y vamos a hacer diez círculos con esta monedita y estos círculos nos van a estar sirviendo para los ojos, pero también nos va a estar sirviendo para sus alitas, para crear sus alitas. Ahora con nuestra hoja color rojo vamos a estar creando un círculo de seis pulgadas y media. Y después vamos a medir este por mitad para crear nuestras alas. Y así es como va a quedar. En este mismo papel podemos tomar la moneda de diez centavos y vamos a hacer dos círculos pequeños que vamos a estar utilizando para crear, darles el toque a nuestras antenitas. De esta forma. Y vamos a crear una boca. Vamos a hacer una con una con una luna y después vamos a ponerla a este color blanco donde vamos a estar formando los ojos. Aquí voy a hacer dos círculos más grandes. Estos los pueden crear también con una moneda de veinticinco centavos. De esta forma. Nos va a quedar así. En esta misma hoja vamos a estar tomando la perforadora y vamos a hacer dos círculos pequeños con nuestra perforadora y estos nos van a servir para darle unos toques a los ojos. De igual forma lo vamos a estar haciendo con el resto del papel. en negro que nos ha sobrado. Aquí tenemos nuestros cuatro círculos. Son muy pequeños pero nos van a ayudar a darle forma a nuestros ojos. Ahora vamos a estar recortando cada una de las piezas y yo aquí ya lo tengo. Esto va a ser me va a ayudar a formar mis ojos. Aquí. mis antenas mis antenas ok. aquí está mi boca. la parte para hacer la cabeza mis alas y voy a empezar armando todo esto. Aquí tengo mis otros círculos que estos me van a servir para las hojas. entonces voy a empezar armar mi pegamento vamos a poner pegamento y aquí vamos a pegar esta después vamos a estar formando las alas y aquí vamos de igual manera vamos a ser el otro así nos va a quedar y vamos a pegarlas a nuestras antenitas le vamos a pegar los círculos estos circulitos los hicimos con la moneda de 10 centavos y así es como nos van a quedar vamos ahora a pegarlos ahora vamos a crear los ojos primero vamos a pegar vamos a pegarlos y ahora vamos a pegar la boca y por último vamos a estar poniendo nuestro versículo y ahora vamos a unir la otra parte y así es como nos queda nuestra manualidad espero les haya gustado y la puedan recrear hasta la próxima bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que ande en sus caminos Salmo 128 1